La semana pasada, profesor, se recuerda que dimos inicio también con la información de lo que es la Copa Jorjito Pávez, este pequeñito que nació con un problema en su corazón, que ha tenido muchas intervenciones quirúrgicas y en las canchas Recrea Sport, ahí en Germán Riesco, se está desarrollando un torneo de alta calidad, varios equipos, muy buena calidad los equipos que se están presentando en dicho torneo y ya va terminando casi la primera fase de este torneo, así que hemos ido un par de fechas para ya ver los partidos, profesor, también a intentar hacer algo ahí con la pelotita, pero en definitiva la gente también, los equipos han respondido bastante y se están desarrollando de la mejor manera. Qué bueno, qué bueno que hayan escuchado este llamado a colaborar con Jorjito Pávez y que este campo deportivo que está bastante bien tenido allá en la parte oriente de nuestra ciudad, esté siendo escenario de esta competencia importante y también solidaria. Vamos a revisar una nota con los principales partidos, principales resultados y también las tablas de posiciones de la Copa Jorjito Pávez que se está desarrollando en las canchas sintéticas Recrea Sport. La Copa Jorjito Pávez sigue disputándose en las canchas Recrea Sport de la comuna de San Vicente de Tahuatahua, lo que en un comienzo parecían ser encuentros deportivos con un escaso marco de público, hoy han logrado traer a mucho más gente y los resultados que se han dado los días lunes, miércoles y viernes de este mes de diciembre ya están asomando a sus primeros líderes. Comenzamos con los resultados de la jornada del día miércoles 7 de diciembre, donde los marcadores fueron los siguientes, Agro Solution superó al Colegio Almenar por 7 goles a 8, mientras que la Ferretería San Vicente perdió frente a Viveros El Tambo por 6 goles a 10. Tunca Palta 1 logró superar ampliamente al Colegio España por 14 tantos, mientras que Comercial San Luis por 9 goles logró vencer a Supermercado La Fama que no hizo anotaciones. Para el viernes 9 de diciembre los resultados fueron los siguientes, Supermercado Escugat logró vencer por 6 goles a 0 a los helados Trendy, Tunca Palta 2 perdió por la diferencia mínima frente a Multihogar 5 goles a 6, la librería Pajomi logró vencer 7 goles contra 1 de Multicentro, mientras que el supermercado Líder logró vencer por 6 goles frente a los 2 de Sembrasol. En la serie de partidos disputados el lunes 12 de diciembre se dieron los siguientes resultados, el Colegio España perdió tras anotar 2 goles frente a las 12 anotaciones de Ferretería San Vicente, Tunca Palta 1 fue superado pese a sus 2 goles por los 10 tantos de Viveros El Tambo, Agro Solution venció por 13 goles a 2 a Supermercado La Fama y el Colegio Almenar superó por 5 tantos al Comercial San Luis. De esta manera la tabla de posiciones se conforma de la siguiente manera. En el grupo 1 se mantiene en el Liderato Supermercado Líder con 6 puntos, Multihogar con 4 puntos en el segundo lugar, mientras que el tercero se lo queda Sembrasol con apenas 1 punto, en el cuarto lugar Tunca Palta 2 sin ninguna unidad. En el grupo número 2 la librería Pajomi lleva a la delantera con 6 puntos, mientras que Multicentro y Supermercado Cugat se disputan el segundo y tercer lugar con 3 tantos, los helados Trendy 0 unidades. En el grupo número 3, Viveros El Tambo se asoma como líder con los 6 puntos correspondientes, mientras que Tunca Palta 1 y Ferretería San Vicente se mantienen a 3 puntos, Colegio España lamentablemente 0 unidades. Y en el grupo número 4 el Colegio Almenar se asoma con los 6 puntos correspondientes, Agro Solution y Comercial San Luis en el segundo y tercer lugar respectivamente, mientras que Supermercado La Fama se mantiene colista de la Copa. La próxima fecha a disputarse será el jueves 15, donde librería Pajomi se encontrará frente a helados Trendy, Tunca Palta 2 se enfrentará a Sembrasol, Líder y Multihogar disputarán uno de los encuentros para esa jornada, mientras que Cugat y Multicentro también lo harán para el día jueves 15. El viernes 16 el Colegio Almenar y el Supermercado La Fama se encontrarán, mientras que Viveros El Tambo disputará un encuentro frente al Colegio España, Tunca Palta 1 se enfrentará a Ferretería San Vicente y Agro Solution disputará un encuentro con Comercial San Luis. Cabe recordar que el día 23 de diciembre, ya casi en víspera de Navidad, podremos conocer quiénes se quedarán con las primeras posiciones de una copa que también busca ayudar al pequeño Jorgito Pavés, cuya familia ha estado organizando estos eventos para poder costear los gastos de sus operaciones, razón por la cual la comunidad no solo estará contribuyendo con el deporte y las figuras que han podido destacar en este encuentro, sino también por una causa solidaria. Muy bueno el nivel del campeonato de esta Copa Jorgito Pavés, así que en definitiva felicitaciones a todos los equipos, 16 equipos acogieron la invitación y obviamente todos con un muy buen desempeño ahí, obviamente no en el resultado de algunos de ellos, pero sí en la disposición, en el ir a cooperar, que en realidad es lo importante en esta Copa, más allá de ser un campeonato, también una instancia solidaria. Sí, la verdad que menos mal que recarga Roberto que importa la cooperación sobre él, porque hay unos marcadores de 14, 15, que como que de repente aniquilan a cualquiera, pero como la idea es colaborar, como la idea es aportar, entonces no es, a lo mejor el mejor partido de la fecha va a ser cuando el Colegio España se frente a la fama, porque a los dos quedan ellos, cualquier cantidad de goles, pero a lo mejor, capaz que parten a cero, pero en todo caso, está bien, bastante bien organizado, y además que parece que hay un buen buffet, o sea que la gente puede ir a ver los partidos y a colaborar también, porque de repente las cositas que se venden son alto ricas, entonces, a lo mejor por ahí también se puede entusiasmar a la gente para ir a colaborar. ¿Qué día se juega Roberto? Se juega los lunes, miércoles y viernes, son los partidos, esta semana se va a jugar jueves y viernes, esta semana se va, si ya se jugó ayer una fecha, se juega este jueves y el viernes, para toda la gente, seguramente en miércoles por el partido final de Colo Colo de Muc, Colo Colo con Everton, seguramente se traza a jugar muy bien. Tenemos acá alguna información que nos entregan sobre los goleadores del torneo, Vladimir Castro de Viveros El Tambo, lleva anotado en su score personal 13 goles, y Daniel Muñoz de Colegio Almenar, 9 goles, son los goleadores del campeonato, y los arqueros menos batidos, Gerardo Alegría, lleva 3 goles en contra de Supermurcado Líder, y Matías Colina de librería Pajomi, 5 goles en contra, son los goleadores y los arqueros menos batidos del torneo hasta el momento, se han disputado dos fechas de este torneo, dos fechas en todos los grupos, así que en definitiva se está desarrollando, así que invitamos a toda la gente este jueves y viernes, son las fechas finales de la fase de grupo, para conocer ya los primeros clasificados a la fase siguiente, así que toda la gente invitada, hay rico buffet, y completos, muy rico ahí, bebidas, todo para que pueda consumir, vaya con sus niños a ver el deporte, así que en definitiva todo bonito. Además que aquí no hay barras bravas, así que no hay problema. Exacto, todo bien en amistad, bien organizado, así que en definitiva la gente puede ir para que lo pase muy bien junto a la familia. Hacemos pausa profesor, esta primera parte de nuestro programa, ya estamos de regreso con el fútbol de la segunda edición, el torneo de la tercera también, que están llegando a su fin, ya volvemos luego de estos mensajes comerciales. ¡Gracias!